Buenas noches, muchas gracias por la invitación a la Asociación Colombiana de Gastroenterología, a la GAN, a la Asociación de Gastroenterólogos de Antioquia y a todos ustedes por la presencia de esta noche. El siguiente caso es un paciente que tuvimos en el hospital, un caso bien difícil, nos puso a pensar más de una vez. Es un hombre de 36 años, casado, residente en Bello, con un hijo y supervisor de producción de alimentos. Él consulta el 25 de octubre del año pasado a la Clínica Medellín por un cuadro de un mes de posiciones diarreicas que iban hasta 10 o 20 al día, consangrado que iba desde gotas hasta la hematoquexia y dolor abdominal de predominio en mes o gastro y una pérdida de 10 kilogramos de peso. En los antecedentes casi todos negativos, era su primer episodio y el examen físico que encontraron allá en la Clínica era una presión de 116-64, una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, respiratoria de 17 a febril, aunque él había reportado haber tenido ambulatoriamente fiebre, eso nunca se documentó, pues nunca se encontró en la hospitalización. Y clínicamente estaba pálido, un abdomen sin distensión, con un leve dolor en el flanco izquierdo y las extremidades sin edemas y sin artritis. En el laboratorio encuentran una hemoglobina de 8,9, glóbulos blancos de 11,790, una velocidad de cementación de 85, PCR de 7, las pruebas hepáticas y de coagulación normales, la albumina en 3 y un potasio de 3,6. El coproscópico era con hematíes más de 20, glóbulos blancos más de 20, sin parásitos y se hizo inicialmente un diagnóstico de una posible enterocolitis infecciosa que se maneja con líquidos endovenosos, ciprofloxacina, inicialmente luego la cambian a septrexone y metronidazol y llegan a pesar de que las pruebas de hemocultivos, coprocultivos, fueron negativos, así como el VIH. En vista de que no mejoró con este tratamiento, al tercer día le hacen una tomografía donde reportan engrosamiento transmural de todo el colon, pero de predominio en el lado izquierdo, con signo del halo, aumento de la intensidad a nivel de la vasculatura, algunos ganglios mesentéricos y el ilión respetado. Al día siguiente se lleva a una colonoscopia donde se encuentra una colitis ulcerada desde el recto y solamente avanzan hasta el colon descendente dado el riesgo de una perforación, una colitis que sangraba fácil al contacto y aunque no eran ulceraciones muy profundas, el endoscopista prefirió no pasar del colon descendente. A la vez llegaron las toxinas para clostridium difíciles negativas, virus de hepatitis C, antígeno de hepatitis B negativos y una prueba de ANCAS positiva. Esta era la colonoscopia, se describió como un mayor score de dos que no tenían unas ulceraciones profundas, pero sí había bastante compromiso inflamatorio. Y la biopsia que se tomó de esa colono izquierda, mostró que tenía una inflamación crónica con ulceraciones, criptitis, microobsedación y era compatible con una enfermedad inflamatoria tipo colitis ulcerativa, leído por el doctor Metaute y también confirmada después por el patólogo del Hospital San Vicente Fundación. Con este cuadro clínico, en la clínica Medellín inician manejo con hidrocortisona 50 mg IV cada 6 horas durante 5 días, luego lo escalan a metilprenisolona 80 mg IV cada 12 horas por 5 días, la mesalacina se coloca 1 gramo vial oral cada 6 horas, enemas de mesalacina cada 24 horas, como decíamos la terapia antibiótica y por haber tenido una caída de la hemoglobina hasta 6.2, deciden una transfusión de 3 unidades de glóbulos rojos. El primer trulop que tenemos de allá de la clínica Medellín está oscilando en 20, que lo colocaba como una crisis de medellana severidad tirando hacia la ya severa. Entonces en vista de que el paciente no mejora, realizan una tomografía, descartan complicaciones como megacolon y perforación y remiten al Hospital San Vicente para manejo por gastroenterología. Allá ingresa el día 10 de noviembre, encontrando un paciente que tiene 6 a 8 deposiciones diarias con menos sangrado, afebril, sin vómito, con escaso dolor abdominal y empieza el manejo por medicina interna prácticamente con el mismo tratamiento que estaba recibiendo en la clínica Medellín. El trulop que se tiene también sigue en 20, no hay un empeoramiento, es una estabilización, lo que sí mermó fue el número de deposiciones y la presencia del sangrado, aunque persistía anémico. Posteriormente fue evaluado a los 2 días por el grupo de gastroenterología, donde se encuentra un paciente con una colitis ulcerativa extensa, un E3 de Montreal con severidad S3 por Montreal, con una evolución estacionaria en el trulop, incluso el día de la evaluación ya lo tenía en 21, y lo que hizo fue optimizarsele todo el manejo y el gastroenterólogo que lo vio consideró iniciar a satiopidina 100 miligramos de oral al día, una nueva transfusión, ya llevaba 7 unidades de glóbulos rojos, se consideró que ya tenía criterios de córtico resistencia y que era candidato a terapia biológica, por lo que se pide una carga viral para CMV, PP y rayos X de toras. Esta es la evolución del trulop, con ese manejo, había disminuido el número de posiciones, ya estaba en 8, el sangrado ya no era tan intenso, esa hemoglobina que estaba en 6.7 ya estaba en 8.9, y el puntaje del trulop había descendido a 19. El 16 había tenido una tendencia lenta hacia la mejoría, estaba haciendo 8 de posiciones, con más consistencia y sin sangrado, toleraba perfectamente la vida oral, sin dolor abdominal, la carga viral, el citomegalovirus no era detectable, el flustridio era negativo, seguía con la misma terapia, pero se decide, en vista de que ya iba a considerarse la terapia biológica, desescalar la hidrocortisona, poner la premisona oral para empezar el desmonte, suspender la satioprina, y considerar entonces que faltaban algunos exámenes para la terapia biológica. Pero cuando se cambia la premisona venosa a oral, el paciente sufre un franco deterioro, de nuevo con 12 de posiciones con sangre, la frecuencia cardíaca vuelve y se dispara a 108 por minuto, el abdomen ya es doloroso sin distensión, los rayos X de abdomen sin distensión abdominal, sin dilatación, sin megacolon, de nuevo le colocan hidrocortisona intravenosa, y ordenan urgente infliximab, 400 miligramos intravenosos. Se le ordena vacunación para neumococo, influencia de virus de hepatitis B, y se le indica al paciente que está en un alto riesgo de una colectomía, de una cirugía urgente, sin embargo, porque tenía el índice dejó en 5, pero el paciente no acepta, dice que debe primero considerar todas las opciones médicas antes de la cirugía. Recordemos que este era su primer episodio. Este es el True Love, el punto llegó a 22, ya con ese True Love en 22 ya es una crisis severa, vemos que la frecuencia cardíaca se había disparado, la hemoglobina persistía estable, pero ya era criterio de una crisis severa, esta era la placa de abdomen, no tenía una franca dilatación. Y el 18, el paciente, o sea, se evaluó al siguiente día de esta crisis que presentó, seguía con 16 deposiciones al día, había problemas para conseguir el infliximab, no había en el hospital, había problemas de suministros, entonces el gastroenterólogo que evalúa al paciente ese día considera que la otra opción es la ciclosporina, que si contaban en ese momento en el hospital y se le coloca una ampolla de 250 miligramos intravenosos que equivale a 2.8 miligramos por kilo. Como decía, el paciente por ahora no acepta, tampoco se le comenta de que, de la opción posible, si esta terapia de rescate falla, posiblemente necesita cirugía y todavía no acepta el procedimiento quirúrgico. La PPD había llegado en cero y los rayos X eran normales. Posteriormente entonces, el paciente sigue una lenta mejoría esperando mirar el efecto de la ciclosporina, el 22 de noviembre tiene 12 deposiciones, el paciente sigue anemizándose, ya es la novena transfusión de glóbulos rojos, se le hace reposición de potasio, magnesio y calcio, se le coloca trimetropin sulfa profiláctico y la ciclosporina, que inicialmente fue venosa, ya estaba recibiendo 3 días de vía oral, o sea, 200 miligramos al día, que equivalen a 2.8 miligramos por kilo. Sin embargo, el paciente no tiene una mejoría, todavía sigue con un TRULOP muy alto y el gastroenterólogo que lo ve, a pesar de que llevaba estos 4 días de ciclosporina, considera que de todas maneras se debería considerar el infliximaco una terapia de rescate, a pesar de haber recibido o estar recibiendo la ciclosporina. Entonces, está el TRULOP, vemos que inicialmente había, con la ciclosporina había bajado a 19 y a raíz de la decisión de ponerle infliximab en un paciente que ya se le había colocado ciclosporina, se lleva al STAP de gastroenterología y curiosamente el día del STAP, el paciente ya tiene 5 deposiciones y sin sangre, y más formadas las deposiciones, está estable, hemodinámicamente, ligeramente taquicárdico, por lo que se decide en el STAP no colocar infliximab, pero aumentar la dosis de ciclosporina, 400 miligramos al día, iniciar aseatoprina y colocar hierro intravenoso. Aquí está la evolución, después de la ciclosporina el paciente sigue con el TRULOP en 19, pero la albúmina está en 2.4, se pide nuevamente el concepto de nutrición, considera que el paciente, a pesar de estar en un estado catabólico con hipoalbuminemia, se beneficia de la dieta entera, el paciente siempre ha recibido la terapia oral todo el tiempo de su hospitalización, seguir con una dieta entera, la astringente hiperproteca, fraccionada en 6 tomas de comida especial, con mezcla de dos medidas de aminoácidos esenciales, en 100 mililitros de agua, 3 veces al día, y ese soporte se le deja de la parte nutricional. El día 27 de noviembre, el paciente sigue con 5 deposiciones, no diarreica, sin sangre, se detecta una trombocitopenia, posteriormente con las pruebas que se hacen con citratos, parece que es una falsa trombocitopenia, pero de todas maneras se coloca tromboprofilaxis mecánica, sigue la ciclosporina en 400 miligramos al día, y como se había modificado la dosis, a pesar de ser el día a día, se piden los niveles, y en este momento ya agotadas como las opciones al paciente, se le vuelve a explicar la posibilidad de cirugía, en ese momento él ya acepta, en caso de que ya el coloprotólogo también estaba enterado de este caso en el STAP, entonces él parece que si falla estas medidas de rescate, está decidido a operarse entonces. Sin embargo, el 29 de noviembre, el paciente sigue hacia la mejoría, con 3 deposiciones formadas, sin trombocitopenia, el trulop empieza a bajar, se quita la hidrocortisona intravenosa, se le coloca la prenisona oral, sigue con la satioprina, y el día 1 de diciembre, el paciente tiene 2 deposiciones, formadas sin sangre, la frecuencia cardíaca es de 84, había disminuido pues, de 106, 106 que tenía hasta 84, el trulop baja a 15, los niveles de ciclosporina dan un poco alto, 1549, por lo que se baja la dosis, a 350 miligramos día, se deja la prenisona, la satioprina, y posteriormente, aquí vemos el descenso del trulop, con la ciclosporina, del 25 de noviembre al 1 de diciembre, ya había bajado de 19 a 15, y el 3 de diciembre, el paciente presenta 2 deposiciones sin sangre, con una frecuencia cardíaca de 90, los niveles de ciclosporina empiezan a descender, y por lo que se decide mandar con 300 miligramos al día, prenisona 40 miligramos, tenemos el 5-ASA, la dosis tope de 4.5 gramos de mesalacina al día, hasta teopina 100 miligramos al día, la dosis de profilaxis de trimetropin sulfa, con la idea de tenerla con ciclosporina, por unos 2 o 3 meses, sin embargo, el paciente, ya cuando está ambulatorio, se siente bien, él considera que los síntomas que estaba presentando, de algo de intolerancia gástrica, eran por la ciclosporina, y él mismo la suspende, es un paciente difícil, ha sido difícil contactarlo, pero según lo que nos ha dicho, en este momento hace una o dos deposiciones, ya formadas sin sangre, por lo que está en muchas mejores condiciones. Muchas gracias. No sé si ahí... No sé si ahí... CC por Antarctica Films Argentina